O sea, si no la tiras buena, ahorita serían... ¿Qué te hace pensar que yo no la voy a tirar bien? ¿Acaso ahorita mis...? Por tu comportamiento que has llevado durante el torneo. ¿Esta va por ti, hermano? No, espérate, Carlos, porque con Carlos... Ah, espérame, espérame. Es que es más fácil ir con el tuyo porque está más grandote. ¿Verdad que sí? ¡Cállate! Pero le pones. Así ya estamos iguales. Ok. Ya. Ahora sí empezamos bien. ¡Es tu vida que me estás aventando! Carlos, Carlos. ¡No, Carlitos! Nada, trae a fallar. ¿Por qué no puedo, Ramán? ¿Por qué no puedo, Ramán? ¿Era directa? ¿Qué tronco usted...? ¿Eso se dice? ¿Erecta? ¿Todo? ¿Qué? ¿Qué?